Juráis, por Dios, la patria, cumplir fielmente con las obligaciones. Sí, juro. Se está jurando. Gracias a todos los hombres, para el presidente del comité. Juramentó como presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROCEC. El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, encabeza este organismo, que busca articular esfuerzos con otras instituciones, como el gobierno regional, la fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, entre otras. Esto para contrarrestar la delincuencia en la ciudad, cuyo índice es del 32%. A fin de año, la meta es reducirlo al 20%. Si así me quiere, que Dios y la patria estrenen. Están juramentados. Felicitaciones. Se visibilicen las acciones, se transparenten los compromisos y se puedan concretar. Ya estamos planificando el tema del patrullaje integrado. Ya tenemos ya casi las 59 camionetas, porque estuvieron en mal estado, pero ya hemos recuperado 15. Por ello, se patrullará los 59 territorios vecinales de Trujillo en sus tres turnos. Incluso se reactivará el programa Patrullaje Sin Fronteras, el cual se articulará con los distritos. En esa línea, Marcelo Jacinto desistió de su propuesta inicial del patrullaje del ejército en las calles. Nosotros pedíamos que el ejército nos ayude, porque no había policía. Entonces, si esto mejoraría, yo creo que tendríamos que dejar por un momento el tema del pedido que habíamos hecho a varios años, de que el ejército ayude a patrullar esos... Marcelo Jacinto anunció además la compra para el próximo año de otro lote de camionetas de seguridad ciudadana y reiteró el trabajo en conjunto con la policía. Al menos en el turno más difícil, nos va a acompañar un policía en los 59 territorios. Ellos están de acuerdo que un patrullero pueda trabajar en cada territorio. Lo que no debe quedar duda es que esta gestión, tanto regional, municipal y policial, está en la obligación y el compromiso de solucionar en lo posible toda esa problemática.